y leerlo otra vez. El libro, piensa ya esté rico, lo tienes que leer muchas veces. Alguien me dice, yo, oh sí, yo leí ese libro hace como tres años. Le dije, mira, debes comprarlo otra vez y leerlo otra vez, lo escribieron otra vez. Le hicieron un update y no era cierto. Lo leyeron, me dijeron, ¿sabes qué Juan Carlos? Si noté la diferencia. Porque se nos olvida. Sí, cuando tú aprendes esa información, sí, es real. Cuando lo lees por la segunda vez, aunque tú sabes que no lo reescribieron. A lo mejor el que a veces te leyó su mismo libro, el tonto. Alguien entró a mi casa y lo... Cuando lo escuchas otra vez y lo lees otra vez, aprendes de otra manera. Entonces, acuérdense, aprender toda información con las intenciones a enseñar. Este es un negocio de duplicación. Este entrenamiento se llama cuatro tipos de personas. Y vamos a hablar al grano. Y algo que mire en YouTube me motivó. Dije, wow, qué interesante. Y tenemos que hacer este entrenamiento y compartirlo. Hay gente en España, en Ecuador, en Colombia, en México, en todas partes del mundo que van a ver este entrenamiento. ¿Ok? Si ustedes van a ser famosos. All right. Mira, este guy, yeah. Ok, bueno, empecemos. So, tenemos un poquito de tiempo. Cuatro tipos de personas. El primer tipo de persona es alguien que quiere que otros lo quieran. Alguien que quiere que otros lo quieran. ¿Qué quiere decir eso? Es la persona de que le importa mucho lo que otros piensan de ellos. Quiere caerle bien a todo mundo. ¿Quién conoce gente así? Todo el mundo. Es el tipo de persona. No, no quiero invitar a esta persona porque me importa. ¿Qué es lo que va a pensar de mí? O no, no le quiero decir a este guy que vaya al evento porque luego posiblemente va a afectar mi relación. No, mira. Tú no le estás haciendo favores por no decirle que haga lo que tiene que hacer. Tú tienes que entender. Si tú vas a ir a diamante con la compañía, tienes que entender de que alguna gente, tú en camino a diamante, alguna gente va a decir, no, ese fulano de tal. No, 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 ha cambiado. ¿Y sabes por qué dicen que ha cambiado? Porque hay dicho en inglés que se llama misery loves company. ¿Cómo se dice eso? La miseria le encanta compañía. La miseria le encanta compañía. Yo estoy miserable, quiero más compañía. Y si tú eres miserable, tienes metas en la vida, tienes un negocio y un plan de acción que estás haciendo, no les gusta. Cuando tú empiezas a tener metas y hablar de tus metas y trabajar a obtener tus metas, a la gente que no tiene metas te miran así, como Scooby-Doo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas de metas? ¿Verdad? Poquito, pero es lo que dicen ellos. ¿Sí? Entonces, tú tienes que saber, hey, acuérdate, el 80-20. 80% de tu grupo va a ser el 20% de la producción y el 20% de tu grupo va a ser el 80% de la producción. Quiere decirle que lo que tú quieres hacer es invertir tu tiempo con el 20%. Tú tienes que identificar el 20% y agresivamente trabajar con ellos y dedicarles más tiempo. 20% de tu grupo van a ser más producción. Les das el 80% de tu tiempo. El 80% van a ser menos. Pero no te sientas mal. Ni se dan cuenta del 80%. Ni en cuenta. Ellos sí se dan cuenta. Porque no entran las llamadas. No te piden por ayuda tan seguido, etcétera, etcétera. Pero para ellos las llamadas están. Los eventos están. Realmente ahí es el tiempo que tú les vas a dedicar. Pero tú tienes que trabajar con tus campeones. Los que realmente están comprometidos y que saben de quién es el vehículo que los va a llegar a obtener sus metas. Tú, a esa gente tú tienes que identificar. Porque, acuérdate, todo mundo solamente tenemos cuántas horas en el día. 24 horas. 24 horas. ¿Sabes que un millonario y un pobre tienen las mismas horas? ¿Cierto? Sí. Una gran diferencia entre un millonario y alguien que no es un millonario es cómo invierten su tiempo. Un pobre gasta su tiempo. Y lo usa de una forma tonta. ¿Sí me explico? Sí. Solo 80%. Ahora, alguna gente no le va a sacar bien. ¿Va a tener alguna gente que tú? Si yo estoy hablando con uno de mis campeones y me llamo a otra persona y tengo cinco llamadas que hacer, le voy a llamar a mis cinco campeones antes de llamar a esta persona que no está en el 20%. ¿Sí me explico? Sí. Y si no le caigo bien, discúlpame. Pero estos son entrenamientos y filosofías de un millonario. Y si tú quieres ser un millonario, ¿no será una buena idea hacer cosas que es un millonario? Claro. Y no dudar. ¿Sabes qué? Es lo que tú haces y yo lo voy a hacer. Alguna gente no le va a gustar, no importa. La gente que no le va a gustar va a estar seguir quebrada. En la misma situación. Ni modo. Pero todos tienen la misma oportunidad. Ahora, el segundo tipo de persona es alguien que quiere estar correcto. Y este es el tipo de persona que quiero realmente enfocarme. Right. Alguien que quiere estar correcto. Ese es el tipo de persona, los yo-yos. Yo, 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 yo. Hay un grupo en Norte de California que estoy pensando y me dice, mira Juan Carlos, no, acá, men, cuando estábamos en esta otra compañía, nunca nos dejaban hacer prestaciones, llegamos a rangos, nunca nos daban edificación, nunca nos dejaban hacer entrenamientos, era un solo guy. Y ese guy, yo, 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 yo. Esos tipos de personas no duplican liderazgo. Quieren que otros dependan de ellos. Quieren ser la estrella de cine. Quieren llegar a ir. Yo, yo. Pero eso es lo que pasa con esa gente. Están en un lado, porque tienen talento, pueden tener talento. Muchos agentes de aseguranza, agentes de real estate, tienen mucho talento. Cuando entran en esta industria, piensan de que este negocio es similar a ese negocio. Y no, este es un negocio de duplicación. No es un negocio de que tú seas un yo-yo. Este es un negocio de duplicar liderazgo, duplicarte a ti mismo en otros. Entonces, tú tienes que tener la filosofía de que, mira, si tú eres mejor que yo, mejor que, bueno, te voy a edificar. Pero que eso sí yo tengo la filosofía. Y yo le ayudo a ella a ser mejor que yo. Pero le ayudo a ella y le ayudo a toda esa línea a ser mejor que yo. Créeme de que yo voy a estar bien, ¿cierto? Sí. Esta gente, mientras que está trabajando, está produciendo ese grupo. Pero luego esta persona se viaja, se sube en su carro, y se va a viajar a otro lugar a hacer volumen allá. Este grupo, se va. No hay volumen, no hay eventos. Sin embargo, me dijeron de que este fulano hasta dice, si yo no estoy ningún mono, se llega. Digo yo, brother, te debería dar vergüenza. No necesitas orgulloso de que nadie llega. Eres un novato en el negocio. Un experto en el negocio sabe que es un negocio de duplicación. Tú tienes que crear un negocio que se duplica, estés o no estés a la profundidad. ¿Sí me explico? Pero ese tipo de personas no quieren que otros estén ahí arriba y que crezcan. Aquí en Serenity, nuestra filosofía es duplicar liderazgo. No estamos interesados en comprar líderes grandes. Si vienen perfectos, bienvenidos. Pero todo líder grande era un líder pequeño. ¿Sí me explico? Hay dicho en inglés, every big shot is just a little shot that kept on shooting. ¿Ok? ¿You like that? Every big shot is just a little shot that kept on shooting. Cada big shot. ¿Cómo se decía eso? Después, después lo traduzco. Tengo que ir por ahí dentro. Este tipo de persona que quiere estar correcto, el yo-yo no duplica liderazgo, no crea duplicación, anda de aquí para allá, para allá, para allá. ¿De qué sirve que ganas mucho dinero? Pero es temporal. Es una extremidad de gente. Sin embargo, lo que hace nadie hace que ponen un... Este tipo de gente, en muchas diferentes compañías, yo he visto eso, ponen un cuarto de 500 personas, dicen, hay 500 asientos y venden mil asientos, mil boletos. Estos caras quieren ganar de la gente, de los eventos, porque no están ganando suficiente en el plan de compensación o algo, yo no sé. Aquí, si tenemos un evento de 500 o 5 mil personas, eso es lo que tenemos. Nosotros queremos ganar del plan de compensación, eso se diseñó. No de otra gente, no de hacer una extremidad de gente. Ok, te metimos con un paquetoro, vamos. Ojalá que te vaya bien. En este negocio se va a duplicar liderazgo, se va a duplicar éxito y vamos a edificar a la gente que lo merece y vamos a ayudarlos a promoverse para que reciban y merezcan esa edificación. ¿Sí me explico? Para cuando tú vayas a una área, crezcas un grupo, cuando tú te vas, cuando tú estás ahí, producción. Cuando tú te vas, haz esto. Produce más y tú no estás. Ahora vas acá, haces volumen, duplicas liderazgo, cuando tú te vas acá, hace más volumen. Crece. Porque estás edificando, estás dándole tiempo a la gente que entrene, que presente, que haga esto, que haga lo otro. Un novato no hace eso. Un novato llega, produce, se sienten su ego. Oye, yo soy fulano de tal. Luego se va, ya no produce nadie. Luego alguien trata de hacer prestaciones de entrenamientos, lo criticas. Créanme o no de que hay gente en la industria que critica a gente de su propio downline cuando tratan de subirse a un rango de liderazgo. Cuando tratan de hacer sus propios eventos, los critican, los critican, indirectas. Sin embargo, a mí me han tirado indirectas. Y yo compro líderes de otras compañías. Sigue diciendo eso también. No, no, no. ¿Quién a mí? Esa gente también quiere estar correcto. Yo le digo, tú estás correcto, yo voy a estar rico. No hay ningún problema. Tú puedes estar correcto y querer lo que tú quieras, pero yo voy a estar rico y voy a crecer un negocio que me va a pagar a la larga con residual. Voy a duplicar éxito, voy a duplicar liderazgo, que no me necesita que yo esté ahí para que produzca ese equipo. ¿Sí me explico? Sí. Ahora, tercer tipo de persona, alguien que quiere estar a gusto, comfortable. Este tipo de persona, yo pienso que es muy obvio, no gana. Es el tipo de persona que dice, no, no, hace frío, no voy a ir. Estoy muy cansado, no voy a ir al evento. El evento cuesta X cantidad, no voy a ir. Es el tipo de persona que todavía está pensando si comprar su boleto para el evento de Las Vegas o no. Oh. Se vio como Bruce Lee. ¿Sí? El evento de Las Vegas en el enero, ¿quién va a ir? A ver, ¿quién ya compró su boleto? Oh, bueno, con la mitad de estar descrito. Y tenemos boletos aquí de venta. A ver, a ver, ¿quién es solo la gente que está dispuesta a salir de fuerza en su zona de comfort? Comfort zone, tu zona de comfort. Lo describe como en inglés, CZ. La mayoría de la gente opera aquí, dentro de su zona de comfort. Pero lo que tú tienes que entender es que todo lo que tú quieres, lo que vale la pena está fuera de tu zona de comfort. Tienes que salirte de donde estás a gusto. ¿Quién aquí llegó del trabajo a su casa el día de hoy? Y luego pensó un poquito, y hay que ser honestos, estaría más a gusto que darme y ver la novela, ver el juego. Hay que ser honestos. ¿Quién pensó así? Sí, está bien. Lo bueno es que tú estás aquí, no hay ningún problema. Esas cosas cruzan la mente, ¿sí o no? Pero un campeón dice, ¿sabes qué? El éxito no está aquí en esa novela. Los en la novela posiblemente ya son ricos, yo no. Si el día de mañana yo no puedo pagar mi renta, los en la novela no me la van a pagar, ¿cierto? Los deportistas de los Lakers no me la van a pagar. Sin embargo, si les pide un autógrafo posiblemente hasta me ignoren. ¿Cierto o no cierto? Sí. Tú tienes que constantemente salirte fuera de tu zona de comfort poco a poco. Escriban esto. Un campeón vive fuera de su zona de comfort. Primero, te sales, estás aquí y te sales. Y luego te vienes para atrás. Y luego te sales otra vez y te vienes para atrás. Inventualmente, te saliste y acá estás todo el tiempo. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Estás haciendo las cosas con disciplina y constantemente saliéndote más fuera de tu zona de comfort y más y más. Estás hablando con gente, estás prospectando, estás haciendo presentaciones, estás yendo a los eventos, te estás conectando a las llamadas y promoviendo las llamadas. Promoviendo las llamadas, haciendo las cosas pequeñas. Un campeón sabe de que son las cosas pequeñas que se repiten diario, día tras día, día tras día, que cuelga un impacto grande. También son los errores pequeños que se hacen día, 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 que causan un impacto negativo con tiempo. Sí. Como una hamburguesa ahorita, Misael, y yo una sala y no vamos a ver una diferencia ahorita. Pero sigue haciendo eso diario por un año, vamos a una gran diferencia. En tu físico, en tu salud, pero es una cosa que la mayoría, por eso la gente fracasa en todo. ve al gimnasio enero primero, ¡pum! Lleno. Todo el mundo, ¡yeah! Tiene sus bandas, su energy drink, su monster, ¡yeah! Yo soy un monstruo, me voy a crear, me voy a hacer un monstruo. Están las máquinas, están entrenando por siete horas, no, este año voy a tener un six pack. Sin embargo, aquí mismo voy a lavar mi ropa. ¿Verdad? O sea, y luego, dos semanas después, ve, nada. ¿Cuál máquina uso? La que sea. Porque esos guys están temporalmente motivados, y ya. ¿Están ciertos o no ciertos? Sí. Hay algunos de ustedes aquí en este cuarto que están esperando para enero primero para hacer ciertas ventas. No eres un campeón todavía. ¿Por qué esperar enero primero si no puedes hacer rica? Porque la comida de las fiestas está rica. Mira, ten disciplina seis días con tu dieta y un día puedes hacer chi. Pues come lo que te dé la gana. Es bueno para ti. Un día come pizza, come pozole, tamales, lo que quieras. Pero luego cuida lo que comes, come seis cada día, cosas pequeñas. Pero es de crear los hábitos de éxito. Haz algo por 21 días seguidos y se hace un hábito. Ahora lo haces sin pensar. Eso es lo que un campeón hace. ¿Sí me explico? Solo por 21 días. Ve a tan siquiera caminar una milla. Si caminas por, hay que decir, 20 minutos se tarda para caminar una milla. Levantate 20 minutos más temprano y veas eso. Y lo haces por 21 días, se hace un hábito y ahora lo haces automáticamente, sin pensarlo. ¿Ves que son los cambios pequeños? ¿A quién enseñaron este tipo de cosas en la escuela? No. So, este tipo de persona no está dispuesta a quien se dará gusto. Este tipo de persona no está dispuesta a hacer las cosas pequeñas. ¿Quién va a estar aquí en la llamada que va a acercar los barajas en 30 minutos? Yo. Todos. ¿Quién va a tener gente en su grupo en esa llamada? Yo. Deberíamos de oírte siempre en esa llamada. Tres, cuatro, cinco minutos antes de la llamada estaré ahí. Turrano de tal, de tal ciudad. Y tu gente de tu grupo. ¿Sí? Eso es lo que tiene que ser. De lunes a viernes sabemos que están en esa llamada. De lunes a domingo a las cinco de la mañana hay una llamada. ¿Saben de qué? A cinco, porque es el equipo de New York que hace esa. Yo me levanto varias veces a la semana y hago esa llamada a las cinco de la mañana. Hago la llamada a las cinco de la mañana por 20, 30 minutos. Luego me subo en mi carro y me voy al gimnasio y entreno de las seis a las ocho de la mañana y luego empiezo mi día bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? Se disciplina. Tú tienes que hacer una decisión. Ahora, este tipo de persona sale adelante porque no está dispuesto a hacer. Acuérdate, la gente que tiene éxito tiene éxito porque está dispuesta a hacer las cosas que la gente que fracasa no está dispuesta a hacer. Una filosofía tan fácil, tan fácil, pero mira, lo que es fácil hacer es más fácil no hacerlo. ¿Sí me explico? Porque realmente, ¿es difícil hacer estas cosas que les digo? No, pero es más fácil no hacerlas. Por eso, por eso tener éxito no es difícil porque nadie está intentando. La razón porque la gente piensa que es difícil tener resultados es porque es muy diferente de lo que tienes que hacer a lo que otros están, la que la mayoría de la gente está haciendo. Pero realmente no es difícil. Créanme que hay gente en otros países que se matan por miseria, ¿sierto o no? Sí. Ellos dijeran, yo hablaría con 150 personas al día, yo tuviera 10 invitados mínimo en un mal día diario, 7 días a la semana hacer esto es fácil. ¿Cierto o no? ¿Quién cree que eso es la verdad? Cierto. ¿Quién de otros? En third world countries que les pagan 5 dólares al mes, que tienen, no tienen zapatos. ¿Tú crees o que no te voy a dar un trabajo, pero te voy a dar un negocio y sirve de esta manera? Dicen, ¿es cuestión de hablar con gente y traer gente aquí? Sí. ¿Y solamente tengo que hablar con gente que conozco? No, con cualquiera. Se van diamantes en un mestegarismo. Todo es en tus pensamientos. Todo está en tu mente. Te garantizo que todos aquí tenemos problemas. Bueno, si pudiéramos poner todos los problemas en una mesa y tú puedes ver los problemas de la gente, tú dirías, no, los míos no están tan mal. Gracias. Nos vemos mañana temprano. Gracias. Pobre de Polana de Tal, ¿verdad? ¿Cierto o no? Sí. Ahora, el cuarto tipo de persona quiere ganar. Este es el tipo de persona de que no le importa a quién haga el crédito. Campeón, felicidades, te has promovido a otro rango, yo te voy a dar. Vamos a ponerte aquí a dar un testimonio. Vamos a dejar que tú presentes. No es de mí, este no es el show de mí. Este es el show de la gente que lo merece. Porque yo llegué más temprano que tú, no quiere decir que yo merezco estar aquí todo el tiempo. A mí no me importa quién agarra la edificación del crédito, se lo vamos a dar a la gente que lo merece. ¿Sí me explico? Es el tipo de persona que entiende y acepta, no le voy a caer bien a todos, pero a varios me van a, les voy a encantar. Me van a querer con todo su corazón. Pero en camino a yo ayudar a mucha gente, va a haber mucha gente que dice, no, Fulana que ya cambió. Mucha gente va a decir, no, cada viernes íbamos al bar a gastar dinero que no teníamos para expresionar a la gente que no nos caía bien y las chicas, ¿verdad? Y nos metíamos en problemas y Juan Carlos iba y ya no va. No se cree muy, muy, muy. Sí, ya no voy y tú sigues quebrado. Tú sigues al fin del mes tratando de averiguar cómo vas a pagar los miles. I'm sorry de que eso no era para mí. ¿Sí me explico? En tu negocio y en tu vida, familiares, amigos, van a haber gente que no les va a caer bien. Si tú no puedes con eso, ok, pero ya lo sabes. Gente dice, oh, tú has cambiado. Pero hay alguna gente que te va a decir, oye, ¿cómo te detrás tu nombre? Porque voy a llamar a mi hijo como tú. Te quiero tanto, ¿verdad? A ver, gente que te van a mandar cartas, que te van a decir de todo corazón, me has ayudado, mira, de tantas, etcétera, etcétera. Si vieras que bonito se siente eso, créeme que cuando sientes esas cosas, la gente que no le caíste bien, que te criticó, ni te acuerdas. Está bien. Porque la persona que quiere ganar hace lo que es necesario para ganar con integridad. La persona que quiere ganar está dispuesta a salir, a vivir fuera de su zona de confort, vivir fuera de ella. Es la gente que entra en las llamas, que hace todo lo necesario, que sigue el sistema. Aquí en San Luis tenemos el mejor sistema que existe. Jay Nolan es el mentor del número dos en el mundo y mucha gente ni lo sabe. El número dos en el mundo gana alrededor de 900 mil al mes. Él ha sido entrenado desde el año 2000 por Jay Nolan. Ese es nuestro mentor que puso el sistema que tenemos aquí en Celergy. Él inventó el sistema de las cuatro preguntas y los cuatro pasos de éxito del 2020. Tenemos un sistema que sirve si tú lo sigues. Si no lo sigues, no te va a servir. Pero si tú lo sigues, sí te va a servir. ¿Quién aquí quiere ser una persona que quiere ganar? Y si tú realmente lo eres, tienes que tener la fe. Tienes que creer para poder ver. La gente quebrada, la gente acá, quiere ver para creer. Tú tienes que creer y tener la fe para poder ver. Créeme, cuando empezamos aquí, no había ni carpetas, ni websites, nada en español. No había ni una sola presentación aquí. Había presentaciones de otras compañías muy grandes y nosotros con cinco personas, ocho personas, diecisiete personas y luego empezamos a crecer. Ahora hay más de once mil personas en nuestro grupo en más de, más de treinta países ya, pero la compañía está en cuarenta y siete países. Lanzamos Ecuador este lunes para los que no saben. ¡Wow! Eso merece un aplauso. Ya tenemos como cinco mil personas en Ecuador registradas. ¡Wow! Sí, ahora el lunes se lanza oficialmente y ahora tiene que actualizar sus posiciones. So, las evidencias ya están. Si tú quieres creer, perfecto. Si no quieres creer, este puede ser otro barco que se te fue. Hay otros barcos que están, ¡ah! la gente ve mucha emoción, sí, sí, está bien, pero ese barco ya se fue. Tú te tienes que brincar al mar y nadar a ver si llegas y si llegas ya está bien, ya no el barco y las posiciones más ajustes ya se las quitaron. Ya no hay campo para ti. Aquí el barco está aquí no seguido. Te estamos diciendo, súbete al barco, nos vas a ayudar a construir este barco. Pero en mayo, el 2013, entramos a Momentum. Es cuando el barco se va ahí. Vamos a crear millonarios, historias de éxito. Algo impresionante va a pasar, va a cambiar la industria. Pero tú tienes la oportunidad de ahorita enfocarte, tener fe, subirte al barco, trabajar y merecerlo. Pero aquí, si tú lo mereces, te lo vamos a dar. Aquí no hay envidia. Si tú le pegas a Ramos, te vamos a edificar, te vamos a poner a que entrenes, a que presentes, porque tú te lo mereciste. ¿A quién no usa eso? Yo. Ese es el letráfico para hoy. Gracias. ¡Aplausos!